Y comenzamos la sección de judo hablando de ese World Masters de Almaty en Kazajstán, donde han disputado nuestros judokas este torneo, el más importante, el que más puntos da para la clasificación olímpica. Y bueno, en realidad no ha habido podio, no ha habido medallas, pero sí una buena actuación, por ejemplo, de Ollana Blanco, la guipuzcuana, que ha conseguido una quinta plaza y queremos felicitarla por ello. Ollana, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues felicidades, ¿no?, de momento por esa posición. Sí, sí, bueno, la verdad que es un campeonato duro y, bueno, todos los combates están muy cerrados. Toda la gente, pues bueno, al estar los mejores del ranking mundial, pues bueno, todos los combates son muy duros y la verdad que, pues eso, pues... Era complicado, porque te tocó con la irlandesa Lisa Kearney en el primer combate. Cuéntanos qué tal fue. Pues bueno, el primer combate fue bastante rápido. Pues hice una acción en la cual, pues bueno, sí que le pillé un poco desprevenida a ella y conseguí marcarle y pon, y fue corto. Y luego lo que ocurre es que ya en la segunda ronda ya te tocó nada menos que a la número uno, a Aruna Asami, la número uno del ranking. Sí, eso es. Ella tenía con la japonesa y, bueno, a pesar de que el combate, pues, iba igualado, iba muy bien, pues conseguimos, pues llegamos al minuto cuatro y ya en el último minuto, pues bueno, intenté cambiar un poco la dinámica y fue cuando ella aprovechó y me marcó y pon también. Bueno, pues bueno, una pena, pero claro, era lógico también la número uno. Luego en la final tuviera correspondido, si hubiera llegado, esto fue en cuartos, tuviera correspondido también la número dos. Con lo cual, lógicamente, como dices en el máster, es que no hay enemigo fácil. Sí, eso es. Está todo muy concentrado y a la combate hay que plantearlo como una final. ¿Qué tal el ambiente en el equipo español? A pesar de que no se consiguieron buenas posiciones, ¿qué tal crees tú que fue el resultado del equipo en general? Bueno, pues como te digo, al final lo que llega es el haber ganado o haber perdido, pero creo que, bueno, la gente hizo una buena competición y que se perdieron combates que incluso podían haberse ganado y, pues bueno, muchas veces por decisiones arbitrales o incluso por pequeños despistes en el último momento, pues da el combate hacia uno o hacia otro, pero yo creo que la gente está haciendo un buen trabajo y que el nivel es alto. Bueno, la verdad es que, Ollana Blanco, que no se puede quejar de cómo acabó el año pasado y como está comenzando este, sacaste esa medalla de plata en el Grand Prix de Qingdao y ahora, bueno, pues esta quinta posición en el máster, ¿estás satisfecha? Sí, la verdad que, bueno, me estoy encontrando compitiendo pues muy bien, tranquila, a gusto y sobre todo pues estoy disfrutando de la competición, que es la importante. Bueno, aquí según las listas de la clasificación olímpica, figuras en el puesto número 11, con muchas garantías ya de clasificarte, aunque queda todavía mucha tela que cortar. Sí, todavía, pues bueno, hasta que pase el europeo no se sabe y matemáticamente todavía todo es posible y en este deporte en el cual nos jugamos todo en décimas de segundo, pues cualquier cosa puede pasar, con lo cual hay que seguir peleando hasta el final y bueno, sin presión, sin demasiada presión, pero tampoco sin relajarse. Bueno, supongo que se nota que lo que quieres es un poco centrarte en lo que te queda, pero estás ilusionada, ¿no?, con esos que podrían ser tus primeros Juegos Olímpicos. Sí, está claro que el objetivo final es ese y bueno, ese es el camino para llegar a ello, entonces, pues bueno, hay que darlo todo en el camino para poder conseguir ese objetivo final. Bueno, puestos a soñar, si mal no recuerdo, en 2009 fuiste a tu primer campeonato del mundo, en Rotterdam, en los Países Bajos y ganaste la plata. Sí. Bueno, a lo mejor llegas a los primeros Juegos Olímpicos y ocurre algo parecido. Hombre, está claro que una vez conseguida la clasificación, se va a trabajar y se va a hacer todo lo posible para hacer un buen papel y traerse de allí lo máximo posible. Todo el mundo creo que trabaja para ello, pero bueno, las posibilidades son las mismas para todos y bueno, hay que darlo todo. Desde luego que sí. Ahora, ¿qué te queda? ¿Cuáles son tus objetivos ahora a corto plazo? ¿La World Cup de Bulgaria vas a ir? Bueno, ¿qué es lo que tienes previsto? Bueno, en principio a la World Cup de Bulgaria no, pero sí que el primer fin de semana de febrero estaré en el Grand Slam de París y después también está el Grand Prix de Düsseldorf. Bueno, febrero es un mes bastante ajetreado con muchos campeonatos y aunque no estaré en todos, pues sí que alguno hay que hacer. Bueno, ¿qué podríamos explicar de la dificultad de conseguir la clasificación olímpica? ¿En qué puedes estar basada? ¿En que no falles o tienes a tus principales rivales muy cerca en la puntuación? ¿Cuál ves el peligro? ¿En ti misma o en tus rivales? Bueno, yo creo que haciendo mi trabajo, siempre y cuando a las que están detrás se marque la diferencia y en los campeonatos se consiga quedar por delante de ellas, pues bueno, creo que sería suficiente con hacer el trabajo de uno mismo, pero siempre cabe la posibilidad de que pues alguna de las que están detrás tengan su día, tengan su campeonato y bueno, pues consigan hacerlo mejor. Con lo cual, pues lo principal que es lo que está en nuestras manos es hacerlo nuestro y darlo todo en los combates que se presenten. Bueno, pues eso es lo importante. Pues vamos a estar atentos a lo que ocurra en las próximas fechas antes de esos juegos, en las próximas fechas no solo de Ollana Blanco, sino también del resto del equipo español. Ollana, ¿cuántas plazas puedes vaticinar? Haz un pronóstico de cuántas judokas pueden acudir de la selección española a los Juegos Olímpicos. ¿Qué crees? Hombre, pues la verdad que en cuanto al ranking ahora mismo no miro ni el mío, con lo cual casi que los demás, pues menos. Sí. Pero bueno, creo que hay unas plazas que ya son claras y bueno, la gente que se lo está jugando, yo creo que tiene todas las posibilidades y que al final, pues bueno, es cuestión de tener un buen día en un campeonato y bueno, las posibilidades para los pesos que están ahí, que no están dentro pero están cerca, son reales. Bueno, pues que haya mucha suerte para todo el equipo, por supuesto para Ollana Blanco, a la que queríamos felicitar por ese sprint final del año 2011 y este comienzo de 2012, que bueno, que está cumpliendo pues de sobra con los objetivos planteados. Así que nada, Ollana, a disfrutar y seguiremos de cerca esa clasificación olímpica. Vale, muchas gracias. Gracias, Ollana, buenas noches. Buenas noches. Pues era Ollana Blanco la representante más brillante en este máster de Kazajstán, ahí no pudo su gol Yuri Arte, tampoco Concepción Bellorín, Cecilia Blanco, Ana Carrascosa, Luara Gómez, pues entrar en los puestos de honor, pero como nos dice Ollana, pues hubo combates que se pudieron ganar, la verdad es que estamos ahí con todos estos mencionados, quizás son los judokas que más posibilidades tienen para estar en los Juegos Olímpicos y como siempre aquí en Radio Marca, pues vamos a seguir sin duda, pues todas las competiciones, todas las posibilidades de los nuestros. Ya sabéis que esta sección está patrocinada por Noris NKL y en la web www.noris.es, ahí disponéis del mejor material de judo y deportes de contacto. Sabéis que Noris son distribuidores de productos adidas de artes marciales para España y Portugal.